Hola a María Reina Enrade, ella es la presidenta de Andigraf, qué bueno tenerla por acá con nosotros, visitarnos en Negocios en Telemedellín. ¿Cómo está Juan Carlos? Muchas gracias por esta linda oportunidad. Bueno, además porque nos apasiona el tema de la industria de la comunicación gráfica, es un mundo de oportunidades, sabemos que es un factor fundamental en la competitividad de cualquier compañía manejar muy bien el tema gráfico. ¿Por qué es tan importante en la economía, doctora? Cuéntenos cómo, qué significa dentro de la economía colombiana el sector que usted representa. La industria de la comunicación gráfica es una industria netamente transversal, le sirve a todos los sectores de la economía, por eso es muy importante dentro del PIB general. Nosotros participamos como cadena productiva de la comunicación gráfica, incluyendo a todos lo que son los proveedores, los papeleros, las materias primas, el plástico, representamos el 8% del PIB, generamos 40 mil empleos como cadena y por ende eso significa, tiene un efecto muy importante dentro de la economía. Estamos hablando de cuántas empresas en el país que pueden participar en este sector. 9 mil empresas, 9 mil empresas, Juan Carlos, de verdad. Y sobre todo, ¿qué tipo de empresas? Porque uno sabe que ahí están obviamente los impresores, pero también hay muchos con un componente muy alto de tecnología. ¿Cuáles hay? A ver, nosotros tenemos lo que son los comunicadores gráficos, ya no los llamamos solamente impresores, porque básicamente también hay que manejar el tema digital. Están los papeleros, la materia prima, los carteneros, también están todos nuestros proveedores de tecnología y aquí nos acompaña y viene más tarde en el programa HP o cualquiera de ellos. Están todos los que generan las tintas, una empresa de Medellín muy importante que es Tintas S.A. hace parte de nuestra cadena. Tenemos muchas empresas, también los diseñadores, los creativos y básicamente la cadena también ya estamos incluyendo el sector editorial y ahí también estarían los editores. Entonces, es una cadena muy grande, muy importante y totalmente transversal a la economía. Sirven todos los sectores de la economía. Obviamente la tecnología ha impactado todos los sectores de la economía, pero particularmente en ese sector de la comunicación gráfica uno ve que ese impacto es muy fuerte, porque hasta hace unos años, pues digamos que había unas máquinas que venían trabajando, pero hubo un rompimiento muy vertiginoso que a mi modo de ver fue bien aceptado, fue bien adaptado dentro de la industria. Claro que sí. Digamos que el mundo cambia cuando, no solamente por la entrada del Internet, porque la entrada del Internet se dio en el año 1991. Básicamente yo creo que el principal cambio que tiene el mundo es la web.2, porque es la manera como el consumidor quiere percibir las cosas y la manera como el consumidor se comunica. Ustedes lo decían hace un momento, tenemos las redes sociales. Ese es un tema totalmente transversal. Sin embargo, la industria de la comunicación gráfica, pues es, digamos, la más afectada, porque todos estábamos acostumbrados a que todo se imprimía. Y hoy básicamente con la tecnología digital, básicamente se imprime, la plataforma es diferente, se personaliza y hay otro, todo un concepto del nuevo mercadeo que permite la tecnología digital. Entonces, nuestras empresas de la comunicación gráfica, muy tradicionales, tienen las grandes máquinas de impresión rotativas o planas y básicamente, digamos, lo que el consumidor quiere hoy en día son menores tirajes y tirajes muchos más personalizados. Y eso es lo que te permite la impresión digital. Sin embargo, eso no quiere decir que la tecnología anterior se vaya a reemplazar, sino esto es un valor agregado muy, muy importante que le presenta al consumidor una solución de comunicación gráfica en cualquiera de las plataformas que quiera hacer. Entonces, la industria sí se ha visto afectado. Los indicadores, digamos, los dos últimos años han sido indicadores que no son los más esperados, pero estamos trabajando para esa evolución y esa transformación. Es una linda oportunidad. Claro, porque hoy con toda la conciencia que existe sobre el cuidado del medio ambiente, digamos que en la mayoría de las empresas ya empieza a existir una filosofía de cero impresiones. Entonces, digamos, en el caso específico de quienes hacen parte de ese clúster, de esa cadena, pero que tienen que ver con impresión, ¿cómo vienen redireccionándose en sus negocios? Yo lo voy a corregir, porque básicamente hay toda una, digamos, unos paradigmas con relación al papel y al cartón. El papel y el cartón son elementos que se reciclan y que se consumen. Casi que el 65% del papel que ustedes utilizan o que todos utilizamos viene de material reciclado. En Colombia el papel viene de la fibra de la caña. Entonces, eso es un concepto que está totalmente... Pero no quiere decir que cuando yo imprimo mucho estoy atentando contra el medio ambiente. No, para nada. Además, todas las compañías, ¿quién es más en el mundo que las compañías forestales para cuidar el medio ambiente? O sea, si uno le habla a un nórdico de cuidar el ambiente, por Dios, tenemos que aprender de ellos. Y la mayoría del papel, pues, viene en parte de allá, también de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, en fin, de Canadá, gente que sabe manejar muy bien el ambiente. Entonces, ahí hay un mito y un paradigma que hay que desbaratar. Lo que sí está pasando es que, pues, verdaderamente la gente está buscando una plataforma digital porque, básicamente, por el valor agregado que le da esto al nuevo consumidor del siglo XXI. El siglo XXI quiere, ¿qué quiere? Individualidad. No quiere masificación. Y eso es lo que permite el cambio de plataforma. Me llama muchísimo la atención, muy positivamente, el tema de la asociatividad que se da dentro del sector. Porque, digamos que es un ejemplo en el país y en las diferentes regiones de cara a los otros sectores de la economía. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el consejo para que en otros sectores de la economía se logre eso mismo? Pues, yo creo que, básicamente, lo primero es una voluntad. Una voluntad por trabajar en conjunto. Yo creo que ese ejemplo que nos da este grupo de empresas en Medellín, que lo llaman como un grupo de PRODES porque viene de una metodología, básicamente, de asociatividad. Es un ejemplo que se da en la industria, no solamente en Medellín, sino ya se está dando también en Bogotá y en Cali. Y es, básicamente, poder unirse y, a través de esa unión, poder crecer y tener una cara al mercado diferente con una serie de productos y con una serie de soluciones. Pero este grupo, verdaderamente, hay que quitarse el sombrero porque lo que nos está demostrando es que comprar ya maquinaria es la segunda, que compraron un CTP o la preprensa, la comparten entre ellos y están ofreciendo al mercado una solución en conjunto. Pues, eso, verdaderamente, es algo que hay que emular en el país, en otros sectores de la economía. En el tema de exportaciones, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos haciendo esa tarea? El año pasado nos fue mal, básicamente, y digo, nos fue mal, ¿por qué? Porque Colombia ha sido líder de exportación de producto gráfico en Latinoamérica. Somos el segundo todavía, guardamos el lugar número dos. Sin embargo, éramos los primeros en exportación de libros. Ya México nos superó también el año pasado. ¿Y a qué se debe eso? Hay muchos sectores. Una, que perdimos casi que el 50% del mercado venezolano, o si no, algo así como 70 millones de dólares, 80 millones de dólares. Otro, también, básicamente, que la competitividad de la industria de Colombia ha disminuido. No solamente le pasa a la industria de la comunicación gráfica. El transporte de Bogotá a Barranquilla o a Cartagena o algún puerto del Atlántico, prácticamente, que se triplicó el valor del flete. La competitividad en la compra de materias primas. Tenemos un arancel, todavía, en una economía abierta, que se esté hablando de arancel de las materias primas, pues, eso nos hace perder la competitividad frente a nuestros países vecinos. Pero, como yo digo, básicamente, tenemos que darle cara a eso y en eso estamos trabajando con el gremio y también con el gobierno en el programa de transformación productiva. Bueno, Presidenta, resulta que este programa es absolutamente pedagógico y educativo. Buscamos que sea de mucha utilidad para los empresarios de todo el país, de todos los sectores. ¿Usted qué consejos les daría desde su quehacer empresarial para que sean productivos, competitivos, exitosos? Muchísimos. Uno, hay que cambiar la mente. O sea, esa mente abierta que le permite a uno mirar el mundo internacional y pensar de que, básicamente, hay unas grandes fortalezas internas, pero que también hay alguien que, de pronto, lo está haciendo mejor y hay que tener una mente abierta, hay que asociarse, hay que ser muy eficiente. Lo primero, hay que ser muy eficiente y hay que educar. Hay que educar a la gente y al recurso humano. Digamos que los factores de éxito en cualquier compañía parten de eso. Primero, la educación, el entrenamiento que se le da a las personas. Segundo, la eficiencia. Yo creo que en esta industria, y digamos que es un poco mi lección a todos mis empresarios, es, por vámonos, cada día más eficiente. Es una eficiencia de 360 grados. ¿Qué significa? Trabajar con toda la cadena, con el proveedor como con el cliente. Prácticamente, que uno meterse en la organización de los clientes y traer al proveedor a que trabaje con uno. Una eficiencia total de 360 grados y me parece que el tema de la innovación y la asociatividad son temas que no pueden faltar como una receta al éxito y de cara al mundo del futuro. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante este tema. Y vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para compartirles con Paula Rueda un caso de éxito del sector de la industria gráfica.